Vio, dos armadillos Si, mira, mira Vio, le caemos otra No, tiene cosas impresionantes Con este le vamos a dar Espere, que lo voy a hacer de escapar y mañana me lo comes Vio, le va a tirar? No, vio, suena alto, vio No, no Un poquito Van para allá Van peleando Van peleando No se paran, van peleando Ahí tengo el 22 vio Uh, se cruzaron, se cruzaron Se cruzó uno Va por detrás del camper No, no lo coge con la mano Oh, que grandote está No, no lo coge con la mano No lo coge con la mano No lo coge con la mano El camping está ahí El RV Hasta una rana ahí Y mire, ve Casi nos vienen a quitar la comida ahí Ajá Así que comemos viejo y vamos a traer uno Viejo, que bueno se ve eso Sí No hombre, en el corazón la gente comenta de que Nos lo hacemos sufrir Viejo, eso, ve Los verdecitos Uppale, no hombre No, pero esto está Viejo, pero como le hago, como le saco la carne Una mordida nada más Es que sí, así, eso Pero Entonces, para qué la tortilla, para no quemarse Ahí está la servilleta viejo Está bien caliente Viejo, lo veo un poco más flaco ¿Qué le pasa? No hombre Ya cuando uno se casa Vamos a ir ahora En busca de una De mi primera cacería de armadillo Porque vimos que nos pasaron corriendo por acá Así que Suscríbanse al canal para que vean los próximos Vídeos de De caza de armadillo Pero, vamos a estar con unas mirillas térmicas Que tengo por allá Y el tío mayo va a estar tirando Con la térmica, nunca he casado con la térmica Vamos a ver si, nos toca suerte Pero con esas cervecitas que ya se tomó Uff, eso es para aceptar pulso mejor Sé que muchas personas ven estos tipos de videos Y no todos se suscriben Suscríbete, nos ayuda muchísimo Y pues nada Vamos a los armadillos ahora Y en la mañana Vamos a ir a los pavos Así que no te lo pierdas Estas mirillas son bien fáciles de alinear Porque básicamente con un tiro Usted le dice aquí dio Y ella pone la cruz en el centro Donde usted dijo que dio Suficiente Vamos a echar un tiro Le dio Apunté aquí y dio aquí Entonces moví la cruz para el centro Y dije bueno este es tu centro Tire aquí Y le dio ahí adentro Entonces estamos listos para ir a cazar Armadillo Es mi primera cacería armadillo Vamos a ver si se nos da Vamos a ver de seno suerte Armadillo con térmica ¿Listo? Si 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 Vamos a ver de seno suerte 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 2 5 kg para comenta back De seno suerte Misten uno solo le echó bien si uno solo y después le pegué a los otros pero ya estaba muerto pero como el primero estuvo por ahí anda otro le dijo apague la lámpara la térmica la térmica la dejé allá caí después no haga voy apague la lámpara mamá quiero que se pare si mamá quiero un espacio pequeño le voy a dar se movió me dio mucho palo le doy así le doy así yo creo que si no lo distingo no está aquí está ahí está muerto mira eso peor de desecho viejo viejo que tipo de bala estás usando para el 22 viejo a la verdad ni idea me la regaron porque están cayendo ahí mismo ni se mueven no se mueven entonces ese es el error por lo cual yo estoy tirando dos veces porque no se mueven de uno solo ni lo quiero mostrar si lo desarmé literalmente cuando hicimos el primero le dije viejo ahí está otro en realidad eran dos porque usted miró uno que iba para la izquierda si yo mire este viejo cuánto usted quiere llevarse viejo lo que sea posible para dar todos los suscriptores que quieran armar viejo ya tenemos dos en menos de nada viejo este fue no este fue el primero que grande está viejo y después usted mira el que corrió para allá y yo mira el que acabo de tirar hay otro por aquí si es el que corrió para allá pero mire cómo está eso salgámonos palo libre mejor a ver otro para que lo tire usted si tiene espacio de ahí lo voy a grabar con la mira del rifle vio con la mira con la mira Seguir, hay que verlo. Bueno, a la verdad le vi y le había quedado, le eché dos tiros, primero se movió, coche un poquitito, pero el segundo quedó ahí que lo vi ya pataleciendo y ahora se me perdió. ¿Se lo fue? Sí. Ah, no, no, ahí está, ahí está. Estaba como unas 20 yardas y realmente fue un tiro y corrió un poquitico, pero ya el segundo vi que ya le había dado. Vamos a buscarlo, el tercero de la noche. El tercero. Y primero mío, mira, ya estaba preocupado que no estaba dando yo. Es mejor buscarlo con la térmica. Aquí está, a la izquierda. Ahí está. Acá. Ahí ve. Oh, míralo acá. Casi no lo veía. Y los dos pedazos. Qué tremendo animal. Viejo, estos ve... Estos 22 viejos. Este 22 es una bala bien sencilla, pero es mortal, viejo. Pero no sé por qué hace tanto daño, es el 22. Oh, mortal, viejo. Y el armadio sí está grande. Mira, eso, eh. Primer tiro fue acá adentro. Creo que hay otro, eh. Primer tiro fue aquí y el segundo fue por acá atrás, pero se movió, corrió un poquitico. Pero viejo, ¿qué va? Estos 22 son... Tiene carne, está para comer mañana, ¿eh? Ay, ya no sé ya. 10 Kg voy a grabar. 3. 4, va. cuatro si, si, si pero va cerca a matar a cerca voy a tirar no lo veo más el por apenas lo veo si espera, espera me avisa no lo ve te tiro espera, espera ahora si espera, espera, espera ahora si no le dio no le dio, va para la derecha va para la derecha si si mhm ahí está grabando como anda a mí con la cámara grande no ese se fue no no solo voy a esperar a que pase un claro que está ahí lo ve bien vio? si, pero está entre medio de cuatro árboles grandes pero tengo un claro para dónde va él y él ahí lo voy a dar ahí lo voy a dar ahí lo voy a dar no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mira la sangre como se ve! ¡Qué impresionante estás! ¡Mira acá! ¡Wow! ¡Suscríbete! ¡Ahí peta, tío! ¡Ahí están los hecharrones ya! Creí ver la casa de armadillo ¡Qué bastante impresionante! ¡Usted lo perdona, viva! ¡Mira, ve! ¡El mero cuello! ¡Viva! ¡Usted no perdona a nadie, viva! ¡Qué animalero aquí, verdad! ¡Sí! Mucha gente pregunta ¿Dónde cazamos? Y estos lugares son en Florida obviamente son privados así que así que disculpen que no podemos dar direcciones ni nada de eso pero no en todos los lugares puedes cazar si no tienes permiso del dueño en este caso pues tenemos permiso del viejo mayo no hay ningún problema dijo métanse y cazen lo que sea ¡Escucho otro, viva! ¡Ya lo veo, viva! ¡Viva! ¡Viva! Me voy a tener que regalar este 22 ¿Le gusta el 22 ese, viva? ¡Vamos! ¡Tres tiros, tres armadillos! ¡Viva! Bueno, para que tengan una idea ese 22 que estoy usando estamos usando unas balas una explicación bien corta unas balas de 1250 pies por segundo todo lo que pase de 1100 ¿Lo ve, viva? No 1100 es donde rompe la sonda sonora a ver, el sonido todo lo que pase de 1100 va a ser bastante alto pero van a ser devastadores esos son 1250 hay una bala que son 750 nada más y esas balas no se escuchan son como un perle pero no son tan fuertes para que tengan una idea que hay varias opciones estamos usando una bien potente ahora por eso los armadillos no tienen ningún chance ¿Viva, lo ve? Es una rata, viva ¿Una rata? Sí Le doy ¡Dele! No, viva, no me la va a comer todo se ve vamos vamos mañana ya cuesta suficiente como suficiente yo según ya habíamos terminado el video ya habíamos de salida y cayó este viejo ese está más grande que todo claro los cucharrones de este vamos a salir clase cazador con chorizo con chorizo con chorizo no, pero usted explique por qué decidió hacer esta cacería estábamos comiendo cenando y pasaron dos armadillos traveseando como a como había llarra detrás de nosotros y por eso se decidió hacerlo nosotros en el Salvador cazábamos para obviamente para era la única manera de poder probar carne yo me acuerdo que desde los 5 años yo ya andaba cazando iguanas, garrobo, armadillo, mapache todo ese tipo de animales lo cazábamos una tan solo vez probé el mapache en el Salvador y pues me lo comí siempre con como con temor pero no saben tan mal la verdad así que esto no es nada nuevo para mí viejo la verdad nosotros los cazábamos con perros de rastreo los perros en la noche los encuevaban y nosotros los escarbábamos y si no si las pruebas eran muy profundas fabricábamos trampas de madera y se las poníamos y ahí caían solos en las trampas era bastante fácil pero acá viejo pesa acá son no hombre viejo aquí hay demasiado la verdad aquí imagínense en este terreno en el día miramos como 4 y ahorita por la noche uff y eso fue caminamos que que será media hora más quizás un poquito y cuánto miramos aquí cerquita del camping y no lo quisimos tirar no hombre este chicharrón de armadillo sale mejor que el de puerco si si y esto chicharrón no lo voy a hacer yo solo me voy a quedar con uno y los otros tres pues se los regalo a los señores que se los pidieron ¿de dónde son los señores? ¿mexicanos o salvadoreños? son mexicanos pero es que son buenos ellos saben que es lo bueno puede ser que la casa de noche sea muy peligrosa por todas las cosas que se esconden en la oscuridad pero estas miras térmicas hacen que esta práctica sea algo súper emocionante dándonos la habilidad de poder ver todas las cosas que se mueven sin que ellos nos vean a nosotros hoy pudimos disfrutar una de las cacerías más emocionantes que he tenido en toda mi vida en busca de estos armadillos pero mañana estaremos levantándonos muy tempranito para ir en busca del famoso guajalote silvestre